En ese momento ocurren cosas mágicas, ¿no? Fijaros, queridos amigos, cómo estará la cosa para que Quinto Menes, en el chiringuito, hable un poco de una manera anticulé, y os voy a explicar por qué. Vamos a ver, ya hemos subido, creo que en el podcast del canal DaniBlogs, estuve hablando el otro día, el pasado lunes, del FC Barcelona y los culés, más bien los culés, que piensan que pueden ganar la Champions, que están de verdad ellos metidos con que pueden ganar la Champions. ¿Pueden ganar la Champions? Efectivamente la pueden ganar todavía porque están en cuarto de final, pueden pasar semifinales y ganarla, perfecto. Pero también hay que ser un poco realista, y uno se pone a pensar, como ha hecho Quinto Menes en el chiringuito, y empieza a bajar un poco los humos de esos culés como J. Jordi, etcétera, que están todos, que se suben por las paredes. Se ha comentado, incluso, que es muy sencillo que se pase del PSG, porque ya están haciendo hasta cábalas, van a pasar con el PSG, con el PSG, con el PSG Mbappé, y en semifinales pueden tocarle Borussia Dortmund o Atlético de Madrid. Y lo ven muy sencillo de pasar contra el PSG, incluso Borussia Atlético de Madrid, y la final ya sería otro cantar. ¿Fijaros hasta dónde llega? El punto de tener ya todas las cábalas hechas y preparadas. Para eso esta gente, que yo es de los que considero un poquito más centrado de la bancada culé, Quinto Menes, está esta gente para decir, a ver, relajarse, bajar un poco la pelota al pie. Vamos a ver, ¿veis factible y fácil de pasar con el PSG? ¿Veis fácil de pasar después con el Borussia o el Atlético de Madrid, después la final y ganarla? Un Barça que está con un Barça, una temporada que ha hecho paupérrima, que ha mejorado en estos últimos partidos, pero que sigue sin dar una imagen de un equipo que es inquebrantable, como por ejemplo, tú lees con las palmas contra 10 futbolistas todo el partido prácticamente y no fueron capaces de marcar más de un gol. Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo, hay que esperarse un poquito, pero bueno, a ver, porque menos me ha comodido que está este hombre que pone los puntos, como siempre digo, sobre las IES. En ese momento ocurren cosas mágicas, ¿no? Hay un momento, un antes y un después del sorteo. Entonces el sorteo y tal, y ves que primero al Madrid le toca el peor rival posible, y dices, caray, cuidado, porque... Y al City también, ¿eh? Estás evitando... Al Madrid y al City también. Un momento, estás evitando al City y estás viendo que al Madrid le toca el peor rival posible. Y el grupo peor. Y por otra parte, de repente te toca el PSG y ves que el camino que viene luego con ese Atlético de Madrid-Dormund, cuidado, descuidado. Y en ese momento los culés vuelven a creer. Ahora, de ahí, vuelven a creer que a lo mejor pasan cosas, que diría aquel. Pero el problema aquí viene que se vuelve a caer en algo que al Barça ya le ha pasado, al barcelonismo, de un tiempo a esta parte que es, de repente, ya vernos ganando la sexta. Y esto, esto, yo creo que es muy... Yo no voy a ilusionarme antes de tiempo. Yo quiero que los jugadores lo demuestren de una vez por todas en el campo. Es que no hay motivos para ser tan optimista, creo. No tengo motivos de... Y no aplaudo porque esté un poco en sintonía con lo que yo pienso, ni porque yo sea madridista. Sino que, al igual que yo otras veces, hablando del Madrid, tengo que decir, a ver, quieto, Dani, tranquilízate. Y mira, porque, por ejemplo, ahora tenemos el City, que es un hueso duro de roer, como la canción, y que yo no las tengo todas conmigo. Ojalá el Madrid pase, ojalá lleguemos muy lejos, ganemos la Champions. Pero yo no voy diciendo... El City nos lo quitamos del medio, después vendrá el Bayern, y el Bayern lo eliminamos y ganamos la final contra el Atlético de Madrid otra vez. Yo no, los madridistas creo que no van así, es que no estamos mirando ni más lejos del City. Pero ellos ya lo están visualizando todo. Y esto va a ser perfecto y campeón de Champions con la sexta. Aquí está la gente haciendo entrevistas a la salida del campo y diciendo, vamos a ganar la sexta, la sexta, la sexta. Ay, ay, Dios mío, cómo están las cositas, cómo están la bancada culés que están todos ahora mismo. Uy, Dios mío, mi vida. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy en Telemedrecha, ¿vale? Espero que os haya gustado. Dale un like si te gusta y suscríbete. Y quieres dejarme un comentario perfecto. Y yo os emplazo a mañana, por supuesto, Dani Vlogs y Telemedrecha siempre que pueda. Me tendréis aquí por las tardes. Muchas gracias a todos por seguir el canal. Por seguir adelante, nos vemos. Chao. Chau. 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 Chau.